El relleno sanitario de la Unión ahora cuenta con una nueva celda para el descarte de los desechos sólidos, una laguna para líquidos lixiviados y una nueva maquinaria pesada como parte del proyecto de ampliación entregado por el MARN. La inversión total supera el 1.8 millones de dólares y se desarrolló en el marco del Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos con el financiamiento del Banco Alemán de Desarrollo KFW. Hoy estamos inaugurando el segundo relleno sanitario de Cuánjo en total y eso para nosotros es el compromiso que nosotros tenemos como país con el tema del medio ambiente. El relleno unionense recibe un promedio de 50 toneladas de desechos sólidos que se generan en 26 municipios. Con las obras de ampliación su vida útil se extenderá por tres años más. Jugó un papel importantísimo lo que es el gobierno central, pues prácticamente se le debe bastante a ellos lo que es esta obra. Ellos nos han donado toda la maquinaria de gratis y también pues nos hicieron las otras etapas del relleno sanitario completamente de gratis donde nosotros no nos ha costado absolutamente nada, pero como Asignor Lui, como alcaldía de Santa Rosa de Lima tuvimos que aportar lo que era el terreno para las siguientes etapas que es la que estamos inaugurando este día. Es el momento de empezar a educar en las escuelas, empezarles a enseñar el reciclaje. Creo que los alcaldes deberíamos de agarrar todo el tema y creo que en Comures podría agarrar este tema del reciclaje porque esto vendría a favorecer con más años de vida a los rellenos y lo que reciclan lo pueden ocupar en otro lado que muchas veces cuesta que se deshaga en los mismos rellenos. Este es el segundo proyecto de ampliación que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales entrega. El relleno sanitario de Santa Ana fue el primero en ser ampliado y esta semana se hará entrega de una tercera obra similar en el departamento de Chalatenango.